Sánchez y Torra irán al homenaje por los atentados de Barcelona sin discursos el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat Quim Torra, además de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, asistirán el 17 de agosto a la conmemoración de los atentados terroristas que se celebrará en la Plaza Cataluña y en la que no habrá parlamentos institucionales. Fuentes del Ejecutivo catalán y de Moncloa consultadas por EFE han confirmado la asistencia de Sánchez y Torra al acto de conmemoración, que han organizado conjuntamente el Ayuntamiento, la Generalitat y la delegación del gobierno en Cataluña. Para poner el foco en las víctimas, se ha optado por que la conmemoración, con el lema Barcelona, Ciudad de Paz, sea un acto, austero, sencillo y emotivo que dará el protagonismo. A la música y a los heridos y familiares de las víctimas y donde no habrá parlamentos oficiales, según ha informado el Ayuntamiento de Barcelona en un comunicado de prensa. El acto en la Plaza Cataluña, donde comenzó el ataque terrorista perpetrado a lo largo de las Ramblas, consistirá en una interpretación musical, por parte de alumnos de las cinco escuelas municipales de música y del Conservatorio Municipal. En esta actuación participarán más de 50 alumnos, se interpretará el cant del Soseig, y se leerá un texto en los siete idiomas de las víctimas mortales, catalán, castellano, inglés, francés, portugués, italiano y alemán. Asimismo, se hará una ofrenda floral frente al mosaico de Joan Miró, en el Pla de los, la Rambla, junto a familiares de las víctimas mortales. El acto contará con la presencia de la delegada del gobierno, Teresa Cunillera, y habrá representantes de los ayuntamientos de Cambrils, segundo escenario de los atentados, y Ripoll, de donde procedían los yihadistas, así como de Alcanar, donde prepararon los explosivos, y Subirats, donde fue abatido el último terrorista huido, y de otros municipios donde residían víctimas mortales y miembros de los cuerpos policiales y servicios de emergencia que ayudaron en la atención de las víctimas durante los atentados. Unas flores homenajean seis meses después a las víctimas del atentado. F. En el conjunto de atentados y ataques de Barcelona y Cambrils fallecieron 16 personas, y hubo más de un centenar de heridos. Además, el comisionado de programas de memoria ha puesto en marcha la web memorial La Rambla 17A, donde se recoge el archivo digital de los libros de condolencia y de la multitud de elementos dejados por la ciudadanía en La Rambla los días posteriores al atentado. F. Tras los atentados, personas de todo el mundo depositaron en La Rambla más de 12.000 objetos y documentos como muestra de homenaje a las víctimas y apoyo a sus familiares. F. Durante este año el Centro de Colecciones del MUBA ha documentado más de 8.000 objetos y técnicos del Museo de Historia se han encargado de identificar, registrar, fotografiar y recoger toda la información básica sobre los objetos para que puedan ser consultados en la nueva página web. Flores depositadas con motivo de los atentados días después. F. Por otro lado, el Archivo Municipal Contemporáneo se ha encargado de la preservación y difusión de los documentos recogidos en La Rambla para que no se deterioren y se conserven. F. En total, se han identificado y descrito 4.654 documentos, que podrán ser consultados en la nueva web. F. Asimismo, el Ayuntamiento de Barcelona está trabajando en una señalización memorial integrada en el proyecto de reforma de La Rambla en 2019, un elemento recordatorio que evoque el atentado, a las víctimas y la solidaridad de los ciudadanos en esos momentos. F. H. T. T. P. S. Dos puntos barra barra www.elconfidencial.com barra espana barra cataluna barra 2018 guión 08 guión 02 barra pedro guión Sánchez guión Torra guión atentados guión Barcelona guión Cambrils guión asistirán barra baja 1 6 0 0 5 7 4 barra.